Tres ex-presidentes de la República llegaron hasta la moneda para abordar el cronograma del proceso constituyente que impulsa el Ejecutivo. Tras el encuentro, los mandatarios apoyaron la iniciativa, pero manifestaron sus distintas posturas frente a su implementación. Mi aporte es ese, un proyecto completo para que sea parte del debate que se ha iniciado por parte del gobierno y toda la colaboración a la presidenta para que este debate sea lo más amplio posible, lo más inclusivo y que lleguemos a una solución satisfactoria para Chile con sentido de país. En lo personal, no soy partidario de la Asamblea Constituyente porque creo que es un ejemplo internacional que ha sido negativo. Se transforma en un suprapoder del Estado por sobre todos los otros poderes del Estado. En marzo o abril del año próximo, en donde la ciudadanía va a ser convocada a expresar sus puntos de vista. Será una buena forma de iniciar un debate constitucional con altura de miras, entendiendo que no hay nada que temer si hacemos un trabajo donde todos comprendemos que la Constitución es un procedimiento que va mejorando gradualmente, paso a paso. Ha llegado el momento de dar también un paso para modernizar lo que hoy tenemos. Por su parte, el expresidente Sebastián Piñera rechazó el proceso y pidió a la oposición presentar un proyecto de reforma constitucional. La propuesta que ha hecho el gobierno abre un largo e incierto proceso de discusión sobre la Constitución que se va a extender por muchos años y que va a coincidir con las elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales y que no aporta ninguna definición, ni en cuanto al contenido de fondo, ni en cuanto a los mecanismos de reforma. Todo lo posterga, lo que sin duda provocará más desconfianza, más incertidumbre, más inestabilidad en la sociedad chilena. Por estas razones voy a proponer a Vamos Chile que presente en forma breve un proyecto de reforma constitucional con contenidos claros y concretos que permita en forma participativa y consensuada poder aprobar una nueva Constitución. Creo que Chile requiere una reforma constitucional ahora y no un proceso de incertidumbre que va a tardar años y que va a empeorar el estancamiento de la economía y la inestabilidad y desconfianza de la ciudadanía.